bueno feliz fin de semana yo en este momento estoy en mi pasatiempo que es el coleccionismo aquí estoy en la casa de un amigo coleccionista que me está cediendo una de estas dos piezas que aquí es un kia soap y un smart un mini smart que pasan a la colección personal pero yo interrumpo la paz de su fin de semana porque quiero compartirles con ustedes que este amigo mío es un coleccionista en ciernes mire esto que ven aquí todo eso que ven ahí son botellas de gaseosa de cerveza de distinto tipo de todas las épocas miren qué precioso e inclusive están con sus líquidos el caso de esta botella que está aquí el caso de la famosa san jose que es de león michael la san jose de león verdad él se anda buscando una botella que me va a regalar una botella de leche la perfecta de aquella época cuando niño estoy hablando de cuando yo tenía cuatro o cinco años vendían las botellas de leche en botella que ahora las usan para para aceite me voy a introducir a la casa de mi amigo porque aquí tiene otras bellezas eso que ven ahí son cajas de carro pero voy a entrar al cuarto de la visita vamos a ver si podemos encender la luz aquí vamos a encender la luz aquí esto que está aquí es una zona donde él invita a sus amigos a ver la colección de carros aquí está el casa fantasma aquí están varios vehículos de los años 40 50 60 y aquí aquí tenemos a michael a cercate hombre este es el amigo michael saludos amigos coleccionistas y los que no son coleccionistas que son un montón que les estaba diciendo yo que todas estas bellezas son parte de tu colección miren esta esta es lo más preciado que yo puedo como coleccionistas decir pues que él tiene que son unas bellezas miren este que he tratado de que me lo venda pero es mentira entre coleccionistas sabemos que es una pieza que no se encuentra y aquí tiene varios vehículos de los años 30 a los años 40 y los famosos ford modelo a y modelo t muy buenos y acá los deportivos clásicos y deportivos modernos ahí pueden ver en la escala más grande las 118 y esta belleza que está aquí esta es una verdadera colección lindísimo está se puede ver verdad y aquí miren todos estos carritos este de delivery y tiene verdaderas piezas de colección él es un coleccionista completo miren ustedes ahí tiene camiones tiene vans el citron allá tiene una pequeña colección militar y así pues la casa está llena de objetos que aquí pasará buen rato platicando de cada una de las piezas ese es el objetivo ese es el objetivo del coleccionista poder compartir recordar el tiempo que uno tuvo de infancia tantas cosas que tuvo en su momento y que las perdió no las pidió o por errores pues las perdió pero aquí está tratamos de recuperar parte de la historia y aquí compartiendo con ustedes con mi amigo Mario para que nos llene un poco de nostalgia nuestro corazón y poder recordar lo que una vez tuvimos sí y compartir sobre todo que eso es lo que nosotros buscamos por eso que yo decía el otro día y estaba platicando ahorita con michael que voy a hacer el esfuerzo de sacar mi colección personal a unos puntos que vamos a decidir estamos buscando la vitrina adecuada para tener esos vehículos en ese punto y que ustedes puedan llegar a verla y el punto adecuado es lo que andamos buscando y que que me cuiden las piezas verdad porque qué significa para un coleccionista cada una de estas piezas significa tiempo significa inversión significa bastante nostalgia recuerdos no es sólo una pieza para jugar o para para que la estén esté admirando personas sino que significa bastante para uno personalmente porque la el tener una pieza va cualquiera la compra y ya pero si no le no le pone el valor el sentimiento el recuerdo pues la verdad sólo es un objeto de comercial sucede como el precio de la historia vamos a salir y aquí me trae michael me está me va a obsequiar una botella desde la que le comento esta es una botella de leche si esta es la botella de leche de punto 94 litros es decir no es siquiera el litro completo son las que se utilizaban antes para décadas de los 40 si se le ponía un biberón aquí correcto una tapa de aluminio y esta es la que se distribuía la leche habían de varias marcas la perfecta la salud la completa entonces esta es la más común y como dice mario a como le escuché son utilizadas bastante en lo que son las ventas de lubricante que te venden el aceite y ya son reutilizables pero es una lástima porque una pieza que no vas a encontrar el vídeo de excelente calidad yo sí el vídeo es bastante resistente varias veces se han caído y no 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 se quiebran entonces aquí se lo obsequio a mario gracias gracias hermano y yo te digo que la voy a tener muy bien apreciada en la colección nuestra y yo no soy de colección hasta michael otra de las cosas que tiene que colección hasta tapas michael por eso puedes abrir un poquito es impresionante esta persona bueno entre coleccionistas nos admiramos porque él sabe que tengo mi colección incluso ha ido a mi casa sí sí claro que ha tenido el gusto de visitar y ver la colección de mario y sorprendente no puedo decir desde que es tan pequeña es una colección bien amplia y bien bastante selectiva selectiva igual que la mía como sabe mario más que todo me dirijo en lo que es la colección de autos clásicos esto que tenemos aquí esta es bueno otra de mis colecciones la secundaria por así decir mi colección de tapas de botellas de gaseosa o cerveza estas son alemanas la mayoría somos de tapas de cerveza alemana estuve haciendo el conteo y aquí donde ven tengo mil cuatro tapas solo de alemanas lo curioso de michael que me platicaba el otro día es que estas tapas saben cómo las consigue por internet o por amigos en los grupos sociales porque tiene conexiones internacionales y te la mandan por correo verdad así es este nosotros nos conectamos tenemos somos un grupo chapitero aquí nicaragua pues son pocos la verdad somos como unos 10 o menos pero internacionalmente somos un grupo bien amplio que nuestra locura es intercambiar tapas entonces nicaragua como ellos lo consideran un país exótico siendo yo prácticamente el único que les provee tapas nos intercambiamos chapitas ellos le dicen chapita nosotros les decimos tapas entonces una por una yo les he enviado tres mil chapas a un alemán y ellos igual me mandan la misma cantidad o incluso más el doble de lo que tienen porque para ellos tapitas allá en abundancia son refrescos desde todo gaseosa cerveza y voy a hacerte entrega oficialmente un regalo que le tengo aquí a michael esto que ven aquí ya saben que es más tapitas para mi colección que hace con estas tapas que te traje hoy bueno estos son de nicaragua yo ya las tengo pero a mí me sirven como les digo para intercambio ellos yo le mando a ellos que se dio cinco por una diez por una porque de esto de nicaragua sabemos que esto es prácticamente es una plaga en tapitas entonces pero para ellos es oro así que yo les puedo mandar a ellos siempre más con tal de yo tener una un ejemplar de su país bueno ya vieron pues este es mi cariño para la colección de intercambio de michael michael este gracias verdad por las dos piezas que y también por la botella que llevo la presión mucho te voy a decir cómo se lavan estas botellas para que queden como bueno usualmente no es recomendable utilizar jabón porque el jabón te le deja esa marca hay como bastante opaca se recomienda lavarla con agua caliente vinagre y lo que es el carbonato de sodio eso para que no queda al 100 pero si queda bastante transparente transparente muy bien vamos a recibir tu consejo yo lo dejo descansar nosotros continuamos aquí hablando de colecciones nos vemos y feliz fin de semana